¿Tu nombre? Hola, soy Gabriel Vergara, nadador de la Universidad Andrés Bello, de la UNAP. Soy docente en el área de natación en la Universidad de la América y ahora sigo compitiendo en natación. La verdad que volví para nadar los 100 metros pecho, con uno de 17, logrando el oro bastante bien. Esto es producto de la técnica, viéndolo más como calidad, no como volumen en metros, sino que cantidad, pero de calidad. ¿Ok? ¿Se entiende a lo que me refiero? Y bueno, una prueba corta ya, pero fuimos imbatibles a Andrés Bello, ya que nadó a Oliver Helio, ya un buen nadador de nivel mundial, Oliver. Así que en la aposta no tuvimos ningún problema, Oliver abrió, yo salí al tercer lugar y cerró Zamora, con 1'44", así que súper bien. Un saludo para todos los chicos que participan en el torneo de Juegos Navales, un beso y un abrazo para todos, nos vemos, estén bien. Y lo último, respecto a, en general, a grandes rasgos, ¿qué te pareció la participación de damas y varones que lograron, haciendo un balance en la primera fecha, la primera posición por equipo? Bien, la primera posición para equipo fue para la Ocupa UNAP. Esto es producto de la gran gestión que hace Universidad Andrés Bello al becar nadadores de nivel profesional, como lo es Oliver y otros nadadores o ex-nadadores que fueron federados. Y esta es una gran iniciativa, podrían copiarlo las otras universidades, lo que es Universidad de América, ya empezar a trabajar con esta política de becar a nadadores federados. Es la única forma para que la natación crezca y esto que nos motiva a todos. Y haciendo también un balance de lo que respecta a estas primeras fechas acá en la Universidad Andrés Bello, todos los aspectos como tú, como nadador técnico de tus rivales, en general la organización, ¿qué te pareció? La organización muy buena, repito, la Universidad Andrés Bello tiene una gran gestión, un gran docente, lograron llevar a cabo esto en al menos dos horas y media ya, que es una cosa que nunca se ve, ¿cachai? Es súper totalmente atípico. En términos generales, los chiquillos vienen nadando muy bien, cada loco con su tema, como se puede decir, específicamente cada uno dando su estilo. Y en términos generales, estamos súper bien evaluados, esperamos que en damas puedan subir un poco su nivel, ya que los varones estuvimos súper bien.